Que hay Peña, soy Tikel y quiero lanzaros un mensaje, bueno, dos mensajes. Primer mensaje es que os quedéis con la esencia de las dos H's. Segundo mensaje es que os grabéis a fuego en la cabeza el número 80, muy importante. Número 80, esencia de las dos H's. No os arrepentiréis.